Bienvenidos al sorteo 1671, estamos en Chancel Torado Noche, para hoy lunes 21 de marzo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización y usted encuentra su punto paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca. En las 20 localidades de Bogotá también tenemos nuestra aplicación paga todo desde la comodidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Y aquí está el resultado, este es el número ganador, 0500, 0500 es el resultado, 0500, número ganador delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue y lo empaga todo para todo.